¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un vídeo más de F, hoy estamos en un nuevo vídeo Y hoy como estoy viendo por pantalla, como os he dicho en el título de la miniatura del vídeo Estamos en Star Wars, en Parade War Pero antes de nada, si este es el primer episodio que veis de este vídeo, si es el primer vídeo que veis de mi canal En cualquier caso, aquí arriba a la derecha te dejo el primer episodio de la serie Ya que estamos en el episodio número 16 y obviamente nos va a comenzar a ver una serie Por un episodio ya tan avanzado, porque no tiene ningún tipo de sentido Entonces, una vez que ya toda la gente que no ha seguido la serie hasta ahora se ha ido Podemos continuar, y es que lo dejamos justamente, bueno, casi justamente Por donde lo dejamos en el episodio anterior Ya que, como estáis viendo aquí, he conquistado estos dos planetas de Aetendos y Fresia Planetas que no había oído hablar de ellos en mi vida, pero que aquí están ¿Por qué he conquistado dos en vez de uno fuera de cámara? Pues esto es muy sencillo, porque ya estoy viendo que me queda esta misión Y que es la de la destrucción de Alderaan, recordamos el episodio 4, no sé qué Ahora leeremos la descripción de la misión igualmente Y luego supongo que la próxima será la destrucción de Yavin 4 Que bueno, o sea, yo no creo que haya nada más en medio Así que debemos estar a punto de acabar con la serie Y ya quería conquistar el máximo de planetas posibles Luego también en este episodio conquistaremos Bespin probablemente Y luego en el último, antes de realizar la última misión Que verá, supongo que será esa, no sé si habrá otra en medio Pues creo que conquistaremos Zulus ¿O es que Endor? Al final me parece que Endor lo vamos a tener que dejar No sé, quizás lo intentamos, quizás lo intentamos Ya veremos, porque es un planeta ya sabe, muy complicado Y bueno En fin, pues vamos a leer la descripción de la misión Antes de darle al play, que no quiero que me ataquen o algo así De repente el vídeo se me corte, porque es que de verdad Que me destruye por completo cuando me... Uy, aquí no es Cuando me... Cuando me atacan, porque es que de verdad En fin, objetivos activos de la historia Es necesario hacer una demostración adecuada del poderío de la estrella de la muerte Sin creerlo, la princesa Leia ha elegido el objetivo Alderan, su planeta natal Vale Pues nada Tendremos que reunir la flota que tenemos aquí Que por cierto, creo haber reunido un poco de más naves Fuera de cámara Y también soldados Aquí lo estáis viendo Y también me he puesto a construir esto Así que ahora le damos al play para que se terminen de construir De hecho vamos a poner... Vaya Vamos a poner a construir estas dos aquí Para ir ahorrando tiempo Vale Necesitamos llevar una buena flota Porque no sabemos a lo que nos vamos a enfrentar Siendo ya una de las últimas misiones Y tampoco queremos liarla Por cierto chicos, os tengo que... Os tengo que recordar Que en la pestaña de comunidad Sigue estando activa la encuesta De cuál será el próximo juego Entre comillas de variedad Que subiremos al canal Recordemos que está Batman Arkham Origins Que eso dará pie obviamente Al resto de la saga Arkham Luego está el DLC de Loadlast Luego está el Rise of Rome Y el Total War Rome 2 Esto recuerdo que no quiere decir Que... Que vayamos a subir o no Un... Un juego Sino simplemente el orden Porque el juego lo voy a subir todos Porque me gustan Y ya está Ahí te aguantas Así que eso Pues el orden en el que queráis verlo Pues ahí lo podéis votar En fin, vamos ya a atacar Alderaan Fijaos como va la chile a la muerte Bueno, más bien le pegaría algo Madre mía Oh, qué ganas de vivirla en combate Chicos, la verdad es que... Oh, qué está costado De verdad Este juego me ha encantado Lo que llevamos hasta ahora Es súper tocho Os animo a jugarlo O sea No creo que esté muy... Muy caro Desgraciadamente eso está en PC Porque, a ver Según juegos de estrategia Es muy complicado que esté en consola Pero... Oh Oh Y yo... ¿Qué está ahí? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es eso? Madre mía Todos Dirijan el fuego Hacia... Hacia eso Hacia el mon calamari Vosotros Quitaos los cazas Vale Y no sé qué hacer No sé qué está pasando No sé qué he hecho Es una cuenta regresiva Ah, supongo que es la de la cuenta regresiva Para que se archive la estrella Y explote el planeta Creo ¿Dónde tenemos los bombarderos? Madre mía Eh... No está yendo muy bien El ataque Por cierto tenemos Oh Puedo empezar a sacar cosas ¡Madre mía! ¡Oh! Minadura Minadura Con la... Oh Con la estrella de la muerte En 15 segundos ¡Dios! ¡Qué troncho! Madre mía ¿Y esta batalla? Madre mía Madre mía Uy, este no Este no ¡Este! ¡Pum! Ahí viene otro Y otro ¡Spameando! Ahí sí podemos Podemos ver que... Que... ¡Ostras, macho! Es que me gustaría que salieran La estrella de la muerte Y el planeta Así ¡Madre mía! Madre mía Vaya miniatura, chicos Por favor Explota, ¿no? Lo tengo que archivar ¿Le tengo que dar algo? No, no Está el almirante Akbar Vale, eh... Eh... Voy a echar los bombarderos Creo que solo hay un escuadrón Ah, no Aquí tenemos otro Madre mía Vamos a tener muchos pérdidas En esta batalla, eh Ya os digo Yo lo advierto yo Porque me parece Que toda la flota esa Con la que hemos aparecido La hemos perdido Aunque no sé si era nuestra Porque me ha dejado Sacar de repente Todos los Todos los destructores hechos Así que ni idea ¿Este es el almirante Akbar? No Es este, vale A ver si consigo Coger a todos los bombarderos Mira, aquí ya los tenemos Y que vayan hacia aquí Nos vamos quitando Los moncalamari Uno por uno Vale Aquí tenemos otro Que va a caer ya mismo Esta nave también va a caer Y esta probablemente Pero bueno Nosotros tenemos Bastantes refuerzos Como estáis viendo Es que me he puesto a spamear De verdad Fuera de cámara Y que no ha sido normal Vale Vamos a coger A todos los Deches Y nos vamos a quitar A esta yo creo O a esta Mejor que ataquen a esta Que tiene más vida Esta que se encarguen Los destructores Como ya están haciendo Los cazas Todos a por esto cazas Venga Madre mía La su Anda Anda Se cae de partir Por la mitad Dios Como salen Todos Vale Es un Calamari Destruido Falta el Almirante Akbar Que creo Madre mía Que vamos a centrar Todo Cuando de ese precio Focuseamos Pum Sacamos aquí otra Y el que ataca Al almirante Akbar Todos los cazas No son muchos Pero Nos servían Para destruir esto El almirante Akbar Me parece a mi Que le queda nada Espérate A ver si puedo sacar Otra miniatura No sé si está mejor No sabría deciros Porque estamos aquí Contra el almirante Akbar El problema es que no se ve Que es el almirante Akbar No sé que Que sepas cual es su nave Y esta es tocha Pero no se ve tanta batalla Creo que voy a poner la otra Y ya está Vale Oh La acabamos de destruir Fijaos como se parte Por la mitad Vale Y ya hemos acabado Yo pensaba que Podríamos Darle a la hechilla A la muerte Nada más Pero parece O si Si podríamos ¿Verdad? Anda tío Soy tonto Podríamos desde un inicio Pues nada Ahora que ya hemos despejado La zona Madre mía tío Esto es una cagada Que flipa Podríamos haberlo hecho Más espectacular Dándole a la A la palanquita Mientras estaban todas las naves Y que se hubiese visto ¿Veis? Se hubiera visto el combate ahí Y hubiera quedado una miniatura Espectacular chicos Ay que lástima Bueno da igual Tenemos la otra miniatura No importa La verdad que ha estado bien El combate Hemos tenido bastantes pérdidas Como ya estáis viendo A ver Hemos perdido Cosas Hemos perdido cosas Pero bueno Sin más Y Alderaan Ha pasado a ser Un campo de asteroides Nos han mentido Los restos de la base rebelde De Dantoin Llevaban abandonados Bastante tiempo Anda Da lo mismo Enseguida aplastaremos A todo el que se resista Y es que tenemos La destrucción toda A la palma de nuestra mano Hemos dejado que huyan Seguro que la baliza localizadora Está a bordo de la nave Estoy recorriendo Muchos riesgos Veid Será mejor que esto funcione Oye Y mi flota Aquí Me ha asustado tío He dicho oye Lord Vader Tengo una última misión para ti ¡Ay! ¡Ay! La última misión ¿Qué deseáis maestro? Si viene He averiguado que la rebelión En la desesperación De sus últimos momentos Pretende atacar La estrella de la muerte Han conseguido consolidar Sus fuerzas en 5 planetas ¡Destruyelos todos! O sea Destruyelos a todos Vale Pues sí Obviamente No íbamos a cagar aquí la campaña Nos quedan 5 planetas Que atacar Así será ¿Qué hay de la estrella? De la muerte Su excelencia ¡Use su...! ¡Uuuh! ¡Qué loco! ¡Qué loco! Vale Polus Vale Aperate Polus Polus Solohodiyabin Vale Me gusta Me gusta Quiero que hemos perdido Un par de planetas Porque Hoth Hemos perdido Algún planeta Seguro Hoth No sé Algún planeta Hemos perdido Ya os digo Vamos a Vamos a ir moviendo esto por aquí Vamos a quitarnos primero estos de aquí Que están en nuestra retaguardia Y estos no tienen Porque he quitado Por cierto Esto lo he hecho fuera de cámara Que he quitado aquí Las defensas que había Las defensas planetarias Por decirlo así Las naves Y es que Poga broma Porque ahora mismo están desprotegidos Y no pueden atacar Bastante fácil Aquí no tenemos grandes problemas Aunque estoy viendo Gran movilización de tropas Pero relativamente Están defendidas Los planetas Me refiero Así que no debería De haber muchos problemas Luego Aquí Creo que vamos a seguir Un poco con la campaña Porque llevamos 10 minutitos De vídeo Tampoco es plan de De irnos ya Y además podemos aprovechar Y conquistar algún Que otro planeta Como Westpin O sea Vamos a conquistar Estos dos planetas Vamos a conquistar Westpin Y yo creo que ya Hasta aquí el vídeo O sea Tampoco vamos a alargarlo tanto Porque lo mismo Se nos va mucho de las manos En fin Vamos a ver Qué pasa en Alpzok 3 Yo creo que estará vacío El planeta Honestamente Podría haber hecho De hecho Creo que me da tiempo Hacer una sonda Si no la podemos usar Para este planeta Es que Me he dado cuenta De que sondas No hemos utilizado nunca De verdad O sea que Es que la tenemos ahí Para nada Pero bueno Adrán ha avanzado De rebelión A neutral Anda Ah vale Alpzok Digo Qué pasa Puede ser Puede ser Puede ser Que se vengan cositas En fin Vamos a ver Tenemos la chilla de la muerte No tenemos por qué Tener grandes problemas Madre mía Es que ahí está ¿Cómo se ponen? Ah no Pensaba que eran todos En formación alrededor de Oye Podríamos sin más Explotar el planeta ¿No? No era eso Lo que quería hacer Exactamente También te digo Nos están destruyendo Bastantes cosas A ver A ver Calma Calma Creo que vamos a perder Muchas naves En todos los combates Porque no estoy planteando Muy bien los enfrentamientos Pero bueno Da igual O sea la idea es Con los cruceros Charta han hecho Uy yo Madre mía El crucero victoria Este no lo están destrozando Bueno de hecho Esto es chelar El crucero victoria Son estos ¿No? Sí Hombre Podríamos coger Lo que son Los bombarderos Y lanzarlos Contra esta nave Que veo que nos va a dar Que otro problema Esto se nos ha quedado Obsoleto en el momento De la misión de Leia O sea es que esto No me sirve para nada Ahora mismo Pero bueno Esto no se mueve Parece que nos han destruido Bastante los motores Aquí a por ellos El cañón de Yone Madre mía tío Voy a dar un por saco ¡Ea! Pues tenemos la estrella de la muerte Que te den por saco No me había dado cuenta De verdad No sé en qué momento Lo hemos tenido Pero la tenemos ¿Esto hace ganar el combate Automáticamente? ¿O solo de eso Y el planeta Podemos seguir peleando? ¡Toma! A tomar por saco Pues no Yo creo que Podemos seguir peleando Y de hecho Vamos así ¡Oh! Acaba de explotar De hecho esto es chelar Ah pues sí Podemos seguir peleando Da igual Pues bueno Sigamos Y tienen bastantes cosas Si destruimos Si destruimos La estación espacial Yo creo que Es un paso adelante Bastante importante Mira Y es que podemos sacar Ahora esto ¡Pum! ¡Ah! ¡Otro! ¡Pum! Venga 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 Y hemos destruido La estación espacial Perfecto Focuseamos el fuego A Este A este pobre ¿Cómo se llama? Ni idea A esa pobre cosa Madre mía Este destructor De verdad Que nos lo están Destrufando Oye ¿Puedo coger El rayo tractor? ¿Sigue para algo? ¿La enlace de daño? No Fantástico Digo A lo mejor Lo podemos destruir O algo así O yo que sé Adelantar un poco El tiempo Madre mía La estrella de la muerte Que locura Por cierto Estaba yo pensando O sea Lo primero Muchísimas Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que está teniendo la serie He estado mirando Antes de grabar Y de verdad Que no tiene sentido O sea Están llegando Todos los vídeos A las 50 visitas Todos los vídeos De esta serie A los 10 likes A lo mejor Algunos Pero eso Y estoy viendo Que os estáis viendo Los vídeos Bastante enteros Mucha gente Así que de verdad Muchísimas gracias Por el apoyo Yo voy a intentar Traer más vídeos De lo que viene a ser Star Wars Y este tipo de cosas Subiremos la campaña Rebelde Eso ya está más que claro Porque yo la quería jugar Y encima Me lo estáis poniendo Muy fácil Porque me estáis apoyando Muy bien todos los vídeos Así que de verdad Muchas gracias Os animo También os digo A ver el resto de vídeos Del canal Ya que el canal No es solo Bueno Se centra mucho En Star Wars Y de hecho Subiremos algún Que otro juego De Star Wars Aparte de Empire At War Que ya lo tengo pensado Pero oye Madre mía Madre mía Toma Todas las corbetas Todas las corbetas A la mierda Tienen muchas corbetas Vale No podemos hacer nada Para estas naves Ahora mismo No tenemos No tenemos mucho ataque Estoy viendo Bueno que eso Que os animo A ver el resto de vídeos Del canal Ya que si El canal se centra Sobre todo En Star Wars Y también un poco En Project Zomboid O al menos lo voy a intentar De momento no mucho Y eso Y os animo De verdad que tenemos La serie de Outlast Tenemos muchísimos juegos Así de variedad Si que es verdad Que algunos Son vídeos muy antiguos Y lo mismo La voz no es la misma Y escucháis con una voz Bueno chicos Pero bueno Ahora si las podéis ver Son juegos que están De verdad muy 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 Pero que muy chulos Y así seguro que os gustarán Luego Por cierto Tenemos muchísimos vídeos De Battlefront Por si os queréis pasar por ellos De verdad No es broma Que tengo a lo mejor 25 vídeos de Battlefront Así que Si os gusta Star Wars Os animo a verlos Y de hecho Hablando de Battlefront Estoy pensando en traer Un nuevo vídeo Que va a ser Una auténtica locura Así que si estás interesado Suscríbete Y activa la campanita Porque es que No va a tener sentido O sea Es Son dos mods Dos No uno Y es que Es que no Es que no tiene sentido Es que no tiene sentido Bueno No quiero hacer spoiler Así que continuemos con esto Oye Aquí que pasa Porque hay tantas naves Enemigas Vamos a traer Crucero Zartan Para las cosas estas No sé si son buenos Contra ellos Pero lo importante Es que lo intentan Oye Porque desaparecen las naves Y yo Pero si estaba delante Tuya Madre mía Vale He hecho He hecho He hecho La vuelta Está en plan Yo no quiero mirar El combate Yo lo siento Oh oh Retiraos Retiraos Que por aquí Había otras naves Que cazar Ustedes no metáis Aquí Ustedes no metáis Con Bueno Más corbetas Madre mía Es que tenían aquí Una cantidad de tropas Que no tiene sentido No sé si tendremos Las tropas suficientes Para ahora meternos En batalla Con Con el siguiente planeta Porque me están Mermando las tropas De verdad El problema es que Yo no sé hacer muy bien El tema de los combates Espaciales O sea No tengo yo Mucha estrategia Simplemente lanzar Las naves Y esperar que hagan Lo suyo Creo que ahora A ver si se me carga Aquí está Nos quitamos A la mayoría De corbetas Esperemos Con esta habilidad Yo estoy Estando mucho Por saco Tío Aquí Las naves Estas Tío que disparan Desde lejos Me están dando Un por saco Increíble Ataca Ataca Vale Nos han destruido Dos estructores Madre mía Como lo están destrozando Joder Anda Perfecto Vale Perfecto Ojo que la paraliza ¿No? ¿Parece? No No Vale Oye Oye ¿Me vas a lanzar Otra corbeta Por fa? Yo no sé ¿Qué está pasando? Voy a traer Otro de este Madre mía Tío Nos están Es que ahora Lo veremos En las bajas Que nos están destrozando Yo no sé De verdad Que si es porque Tengo una estrategia De mierda O no sé Pero Madre mía Madre mía Por fin Tío Ha costado Bueno Ahora lo veréis Cuántas naves Nos ha costado Es que ha sido increíble Seis cruceros Victoria 12 Estructores Estelares A ver Estos son fáciles de reemplazar Estos no los voy a reemplazar Carpacer No me había dado cuenta Y teniendo solo 5 naves capitales Y nos han destrozado como a 10 naves capitales Increíble Vale Pues Pasemos a A lo siguiente Vamos a ir poniendo aquí Un par de naves a producir En lo que llegan Vamos a mandar una sonda A ver que hay Y aquí Que pasa Ah Mira que hay una nueva misión Como la estrella de la muerte Está operativa Y se ha probado sobre el planeta Alderaan Las pocas fuerzas O sea Las fuerzas rebeldes Han decidido atacar A la desesperada del imperio Antes de que haya más sistemas Que sufran la misma suerte Perdón El espionaje imperial Ha identificado 5 posibles posiciones De su base La eliminación de estos planetas Acabará con la rebelión A ver Vale Oye El planeta de Hoth Por cierto Obviamente no lo vamos a explotar Porque a ver Está bonito ¿Sabes? Pero a estos planetas Que no le importa a nadie A ver que tenemos Flota bastante tocha Una flota bastante Bastante tocha Y en tierra Tenemos algunos soldados Que mataremos Con la estrella de la muerte Así que Sin más Van reproduciendo aquí Cruceros Uff Tardan mucho Tardan mucho Va a ser un problema esto A ver A ver Fuerza ¿Cómo? ¿Dónde? Geonosis Madre mía Oh 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 Son muchísimos Son muchísimos Bueno Está bien Está relativamente bien defendido ¿Eh? Hmm Veamos lo que podemos hacer ¿No chicos? Veamos lo que podemos hacer Y no me gustaría perder Geonosis hoy La verdad Sería algo que me tocaría Bastante laboral Pero bueno Bueno Primero vendrán los cazas No Seguramente Si vamos a ir Poniéndolos De este delante Efectivamente Venga Todos los bombarderos A por este Y tú a por este Lo que me preocupa Es el Mon Calamari Vale Ahí viene el Mon Calamari ¿Podemos hacer una cosa? No No podemos sacar nada De momento Es que tenemos bastantes naves Poco se habla A ver Vamos a centrarnos En el Mon Calamari Y ya está Y que sea lo que Dios quiera Que la nave O sea Que la estación espacial Se encargue del resto Que la verdad Son más o menos poquitos Lo que hay de momento Y nosotros A centrarnos full En el Mon Calamari A ver Vamos a adelantar un poquito No sé No sé si me está gustando mucho No sé si me está gustando mucho Tú Vale Ataca esto Se ha destruido ya en breve ¿No? Sí El Mon Calamari El Mon Calamari Nos va a tocar Bastante la moral Es que es resistente Contra todos Esto Solo es débil Contra los Los bombarderos Que por suerte Spawnean De los Deathstroke Porque si no Vale, vale, vale Lo he sacado Destruido ya Nos hemos quitado El problema principal La estación Se está recuperando Parece Así que perfecto Ahora es cuestión De aguantar lo otro Que no parece ser muchos Perfecto, perfecto, perfecto Me parece a mí Que vamos a perder algo Oh Si me ponéis Las navistas De verdad que me da un asco Anda que te voy a ir Además Yo pensaba que eso era Todo lo que le quedaba ya Pero no Madre mía Bueno, espérate Voy a ralentizar Porque es que Es que me estoy dando cuenta Que me están estrofando A ver Hoy es un día De batallas especiales Ahora que miro O sea No hemos tenido Ni una batalla terrestre Y seguramente No la tengamos Increíble Vale Nosotros por aquí De hecho Y todo lo que pilléis Estas naves De verdad Son muy malas Pero bueno Al menos Las vamos a emplear Ya que las tenemos Es que estas son De hecho Las que estaban De defensa En los otros planetas Ya visteis que estaban vacíos Pues me las traje ahí Porque no me paraban De atacar en Geonosis Y esa zona de abajo Entonces digo Pues ya está Me las traigo todas Aquí abajo Total arriba No nos van a atacar Por ningún lado Hasta que bueno Hasta que ha pasado Lo que ha pasado Vale Eh ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye Pero ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué mis naves No atacan? Una pregunta Que yo me hago Vamos a ir a por esto Mejor los cazas Y vale Vale Más o menos Más o menos Aunque nos quedemos Sin tropas De verdad Pero al menos Aguantar la zona Nada tío Ah no Esto no ha hecho Lo que nos han hecho Yo perfecto Anda ya no tenemos Más refuerzo Esto pinta regular De combate Vale Ojo Vale Nada destruida Ahora destruimos Echa también De hecho se encarga La estación espacial Uy Relativamente Vale Queda muy poco Tío Queda muy poco Pero es que Es que no lo vamos A poder aguantar No No lo aguantamos A por los motores A ver si hacemos algo Los bombarderos Se están intentando Encargar Pero es que no Oh Se ha salvastido grande Nada Nada Ah Tío Por muy poquito Bueno muy poquito No sabemos cuántas Les quedan Realmente Pero yo supongo Que no muchas Esta nave La destruimos Esta No sabría deciros Esta no Ya lo digo Vale Esa está ya destruida Prácticamente Motores destruidos Esa Vale Bien Los cazas A por esto Muy chile Pareciendo las tropas Estas 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 No lo destruyen Ya Pero ya Ya Ay Tío Bueno pues nada Parece que Uy Ni siquiera sé si vamos A destruir Estas Ojo Esos misiles Ay 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 Qué pasará Qué pasará Esos Esos que llegan Lo pueden destruir Se viene Anda No parece que no Si aguanta un poquito No No aguanta No aguanta No aguanta Aguantamos Vamos A ver Hemos perdido Igualmente el combate Pero bueno Hemos destruido Una nave extra Que bueno Ahí está La verdad que es nada Pero que es nada mal En fin Vale Nos han destrozado Por completo Y bueno A ver No hemos tenido Tantas pérdidas Realmente Para lo que ellos han tenido Claro Es que pensad Que ahora mismo Los rebeldes Aunque están Eh Nos han ganado Esta batalla Digamos Nosotros tenemos La estrella de la muerte Que es cuestión De que llegue a donde están ellos Y nos los destrocemos A ver Yo no sé si este combate Honestamente Lo vamos a ganar Porque son 11 naves De estas Que me tocan muchísimo La moral Esas naves Yo no sé Claro Son débiles Contra los bombarderos Y los cruceros Esto Bueno Tenemos uno Vamos a ver Qué pasa Vamos a intentar ganarla De verdad Porque es que si no Ya me va a tocar Muchísimo la moral Y creo que vamos a terminar Por aquí el vídeo Porque estábamos reuniendo La otra flota Para atacar El último planeta Pero es que yo creo Que es mejor dejarlo ya Para el último episodio Reúnen una flota Muy grande Fuera de cámara Y ya Ya vemos Entonces eso La cosa sería Reconquistar Geonosis Ya está Vale Vale Este ¿Pero por qué Tiene tan poca vida Que me han hecho Creo que es Por las cosas Estas tío Los lanzamisiles Esos que tienen Que es que A las naves grandes Se las revientan Tío Pues yo no sé Qué pasa Anda Los destructores Estos son débiles Contra los moncalamari Anda que vamos bien Bueno Todas estas cosas Recordad O sea Bueno Recordad No Pensad que ya las sabemos Para la campaña rebelde El tema de Qué naves Son débiles Contra cuáles Y esas cosas Bueno Y esas no sé Ni por qué La he sacado La verdad Que no me va a servir Mucho en ese combate Pero bueno Tenían 11 naves De estas Ya no sé cuántas Hemos destruido La verdad Aquí tenemos tres Por lo menos Que se van a destruir Ya en breve todas Igual no están Nada pero que nada mal Pero bueno Madre mía Esta batalla De verdad que Bueno Estas batallas Este episodio Ha sido un episodio De pérdidas Increíble tío Lo dicho Yo no sé Si es por mi mala Estrategia facial O si es por No lo sé Porque las naves rebeldes Son mejores O algo así Pero madre mía Como nos están Tocando la moral hoy Ahí sale otra Perfecto Yo creo que Las naves hechas Los cruceros No los voy a sacar más En este combate Al menos Porque no me están Sirviendo de nada Porque estamos Contra las naves hechas Que como estoy viendo Son resistentes Contra ellos Ahí van los bombarderos A destruir esta nave Cosa me parece Fantástica Para esto Nosotros Aquí Los otros Pues aquí mismo Tú Eso Oh Ahí sí Ahí sí que estás Haciendo daño Y tú retírate Porque no estás Haciendo nada Bueno de hecho tú Aquí sí Porque es que esta nave Nos está destrozando A este crucero Y es nuestra Nuestra Flood atrella O sea Esto no tenemos Otra igual Ahora mismo En este combate Y es que Como nos lo revienten Caemos Es de gran importancia Estratégica Se podría decir Este no sé por qué Está de espaldas Cosas de la IA A ver Este ya está a punto De caer Vamos a centrar Bueno los cazas Ya están centrados en ella Así que da igual ¿Cómo ha ido El crucero Tartan? Muerto ¿En serio tío? Increíble A ver Este es el mundo De destruirse Esa es lo mismo O sea no A ver Vamos a adelantar un poco A ver qué pasa La nave esta Se está volviendo loca Por cierto Anda Se ha muerto ya Vamos a intentar No Ni sacarla Ni nada tío Perfecto Ahora es cuestión De Encontrar A este Nos ha dado Un por saco Durante toda la batalla Increíble Espera Para Para porque Nos van a destrozar Estas naves también Vamos a sacar Nuevas naves Vamos a sacar Nuevas naves Que vayan a cazar A estas Porque es que Si no Como nos destruyan Estas tres Vamos a perder Una parte Bastante Tocha En la flota Perfecto Madre mía Eso ha sido De gran importancia Estratégica Eso último Porque si no Nos hubieran Hundido Vale Ahora El problema Que Tatooine Está totalmente Protegido Entonces vamos a empezar A acochir Cosas aquí Aquí que tenemos Vamos a acochir Esto A acochir Esto Vamos a acochir Esto de hecho Lo podría hacer Otra vez Te cogí Te cogí Los transportes Tonto Es que eso es la importancia Realmente De atacar O sea De reconquistar Un planeta A gran velocidad Porque así Ellos ya habían lanzado Su transporte Y ya no lo pueden cancelar Entonces Han llegado Y se han encontrado Un panorama Totalmente diferente Al que esperaban A un montón De destructores imperiales Esperándolos Así que ahora Oh Así que ahora mal Porque no tenemos Los El interdictor Que nos podría ayudar En esa situación Porque ahora se van a escapar Todos los cazas A buscar Pío como A ver en busca En busca de guerra Ahí están Vale Todos los cazas Cancelamos Atacar aquí Ahí van Los cazas Son los que Más daño pueden hacer Ahora mismo Así que O sea Los que más rápido Van a llegar Perfecto Perfecto Madre mía Así sí Así sí Chicos Así sí Como me gusta Cometer crímenes de guerra Explotando transportes Madre mía Adelantamos un poco El tiempo Esta batalla Está tirada Básicamente Esta batalla Está regalada Pues ya estaría Vamos a destruir A todos los transportes Prácticamente falta ese Oye Gafas A por él Ahora sí Y ya está Ahora veámosla Le hemos hecho yo Cinco escuadrones De artillería Que esto no son Cinco naves De artillería Son cada una Con su escuadrón Cuatro pelotones De infantería Dos escuadrones De cazas Dos soldados De Dos escuadrones De este Y dos escuadrones De tanque Venga Y ahora vuelve Si quieres Perfecto Y ahora Como hemos echado Aquí ¿Cuántas naves Tenemos aquí? Lo suficiente Para defender yo creo Aquí Ahora a ver Dónde nos echan atacando Madre mía ¿No van a parar ¿O qué? Ah Ay pobrecito Se le había quedado Se le había quedado Uno atrás Se le había quedado Un soldado atrás Hay que ver Ah Desde luego Buscarlo Me da lástima En verdad Lo dejamos escapar Chicos Buscarlo Mía tío Me encanta ¿Cómo van? Cuando le das a esa habilidad A los cazas Lo que hacen es Creo que no lo he explicado nunca Es buscar En plan Van de un lado a otro Buscando enemigos Hacen como una patrulla Ahí ya lo han encontrado ¿Lo dejamos escapar? Qué broma chicos ¿Cómo lo voy a dejar escapar? Este es su casa Está aquí Madre mía Los pobres habrán llegado Y han dicho Bueno ya nos habrán Abierto el camino Nuestros compañeros No sé qué Será llegar y no Será llegar y morir Venga a tu casa Perfecto Bueno pues eso Ahora vamos a intentar reunir Una especie de flota de defensa En Tatooine Que se nos ha quedado Totalmente desprotegido Y yo creo que vamos a despedir Y yo creo que vamos a despedir el vídeo Porque la verdad que No vamos a Obviamente los cinco planetas No los podemos conquistar Yo pensaba hacer este Pero Estoy viendo que No sé Lo mismo me renta mejor Hacerlo fuera de cámara En plan reunir Una flota Consideramente Considerablemente grande Ya que hemos perdido Gran parte de esta Y bueno Aquí no estamos construyendo así Claro Pero es una barbaridad de tiempo Vamos a hacer dos de hechos Voy a empezar a reunir hechos Para lo de fuera de cámara Así sin más Así sin más Hombre me gustaría Que nuestro ejército Se basase la verdad en Oh Cruceros victoria como hechos A ver Yo no No os voy a engañar Con hechos Podríamos invadir el planeta Pero Ya llevamos 40 minutos de vídeo Chicos Y la verdad que no quiero Fijaos que Las tropas terrestres Uy aquí Las tropas terrestres Hoy No han dicho nada O sea han aparecido En carida Y en carida se han quedado Pero bueno Ya el próximo vídeo Además invadiremos Hoth Probablemente Porque Porque bueno Yo creo que toca O sea Atacaremos Polus Conquistaremos Hoth Fuera de cámara Honestamente Creo que fuera de cámara Solo voy a reunir Tropas y ya está No creo que A lo mejor conquisto Beast Pero no creo que Haga mucho más En fin chicos Espero que os haya gustado el vídeo La verdad que Que a mi me ha encantado Y bueno Os podéis dejar un like Si os ha gustado Y también Os podéis suscribir Que os dejo el botón Por aquí a la derecha Y si queréis continuar Viendo esta increíble Fantástica serie Aquí a la izquierda Os dejo la lista de producción Completa Una dicho Todo esto me voy Yo soy Efe Yo te quiero mucho Adiós ¡Papá! 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 CC por Antarctica Films Argentina